Bueno, estamos aquí en Akibazo, en el cuarto piso Y hay muchas figuras interesantes Aquí te venden todo el set Aquí te he hecho un desnac Y un broly Bastante bien hecho ¡Suscríbete! 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 ¡Grab product! No, 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 no ¿Qué llamo? Ah, el segundo. Ah, el segundo. Ah, el segundo. Hacemos en... 15 mil mercado. Joder. Joder. ¿Nati? Sí. Oh, oh, gracias. No, 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 no. Este es el se ve muy bien. Esto es el se ve muy bien. De hecho estos son los que están en las UFO catcher. Ah, este es casi, este está bien hecho. Pero se ve muy maligno este Goku. Lo hizo muy maligno. Pues todos. Sí, este, ¿ve? Blue. ¿Qué? ¿Qué? Toda la familia Pokémon Acá está aquí Aquí hay Digimon El otro team Miles de cosas Mira 800 yenes Oh, está padre Lo podrías vender muy bien 1200 yenes ese Está muy caro Está muy caro Hay muchas cosas de valor Maruto, voy Ya vi El Mario Bellito Mira 1500 yenes ¿Qué? Oh, si está bonita La que estaba allá Es la que estaba inventando Pero ahora que lo veo Mira esta maguita Está bonita ¿Se ve mucho? Una maguita Mírate, toma mis cosas Uy, sí, está muy bonita Mírate Marrera, Marrera Aquí se debe de haber una caja másica Mírate 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 Saco Mírate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, mi tío! ¿A dónde te metí? ¡Nemos! ¡Mira, tiene cara de Benny! ¿Ya viste? ¡Eso es el Benny Ray! ¡Ay, tómale puto al Benny Ray! ¡El Benny Ray! ¡Tómale puto al Benny Ray! ¡980! ¡Ya está muy caro! ¡Ya nada se te hace caro, no! ¡Ay, mira el osito! ¡Este está bien barato, ve! ¡580! ¡Ajá! ¡Adiós al gato! ¡Adiós al gato! ¡Vente, mi tío! ¿Ya ves? ¡Mira, Snoopy! ¡Snoopy, ve! ¡Mamuelito! ¡Tel! ¡Tel haces! ¡Está bendito sonriendo, tío! ¡Qué tío! ¡Mira qué es eso, tío! ¡Vámonos, mi tío! ¡Por el final! ¡Vámonos, mi tío! ¡Se la van a cobrar y ya no tenemos dinero! ¡Mamuelito! ¡Ay, Dios! ¿Ya bajamos, sí? ¡Ya! ¡Sí, ya bajamos!